Hola muchachos, otra vez acá en Build3design. En esta ocasión en Siemens NX vamos a hacer superficies con la plantilla en Shape Studio. Pues dentro de esta plantilla vamos a encontrar bastantes herramientas para la generación de superficies, obviamente con ciertas complejidades, pero debido a que el software en sí está en español, es un poco más tratable. Ahora, como verán, si utilizamos esta plantilla de Shape Studio, vamos a encontrar bastantes herramientas que nos van a ayudar a generar superficies, con lo cual podemos nosotros realizar modelos mucho más complejos. Básicamente esa es la función cuando uno realiza superficies. Realiza formas complejas que no las podemos hacer con el método tradicional de generación de croquis y sólidos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a crear dos planos equidistantes y en cada uno de ellos pues vamos a realizar unos croquis. Creo que es sencillo como para poder practicar un poco este tema de superficies. Yo tampoco he practicado bastante superficies, por lo cual me cuesta también. Por ejemplo, aquí voy a generar un semicírculo en este plano y en el otro plano otro semicírculo. Ya, de repente, con una distancia o radio menor. Lo bueno acá en NX que me ha gustado, la verdad que sigo practicándolo, es la forma de modelar. Es intuitivo, muy parecido a lo que es SOLIDWORK, en la forma fácil de generar figuras. Por ejemplo, aquí coloco el radio directamente y ya me acota. El ángulo no lo pongo constante porque lo voy a hacer rotar. Aquí vamos a cambiar un poco el radio. Vamos a ponerle de repente 120, ¿ok? Entonces, yo quiero generar una superficie que pase por las tres secciones. Entonces, voy a curvas de paso. Ya, esta herramienta curva de paso y selecciono pues agregando dentro de la lista de secciones cada una de las y me genera, pues, la superficie que muestro. Ahora, se parece como el asiento de un caballo. Bueno, de esa forma puedo generar, por ejemplo, un sólido. De ahí lo puedo yo hacer un relleno sólido. Por ejemplo, voy a generar otro croquis, muy parecido al anterior. Yo, en este caso, en estos mismos planos, voy a generar un croquis, dos croquis, semicírculos. Ok. Acá hay una parte muy interesante que es, por ejemplo, dentro de la herramienta incluir. Acá voy a colocar incluir y voy a seleccionar, pues, el semicírculo y se me va a generar ese semicírculo, pues, dentro de mi, de esta misma, del plan. Lo va a proyectar. Entonces, me hace útil para poder tomarlo como referencia. Ya es muy importante utilizar incluir dentro de nuestros modelados. Ahora, una vez generados estos dos croquis, necesito generar otros dos croquis más de guías. En este caso, voy a hacer una superficie que consta de dos secciones, ya, y dos guías distintas. Por ejemplo, acá voy a seleccionar con la herramienta incluir un punto para poder utilizar el spline y tomar como punto de referencia de inicio. Entonces, voy a poner la herramienta incluir, selecciono el punto, pongo aplicar, y proyecta el punto de la curva sobre el plano donde estoy haciendo microquis. De ahí voy a utilizar spline para poder generar, pues, curva guía. En este caso, con la herramienta curva de paso mallado, voy a generar yo una superficie que consta de dos secciones y dos curvas guía. Como se dan cuenta, se pueden obtener modelos complejos con el uso, pues, de la herramienta de superficies. Y eso nos ayuda, pues, a modelar infinidad de diseños en 3D de forma compleja. Es bastante amplio este tema de superficies, así que ya depende de cada uno practicarlo para poder desarrollar estas habilidades y poder imaginarse los modelos o diseños que nosotros queramos incorporar mediante el uso de las herramientas de superficies. Por ejemplo, acá, con un spline, vamos a realizar la segunda curva guía. Ok, con esto, nosotros, bueno, acá con el spline, por puntos, podemos manipularlo de tal manera a nuestro gusto y poder hacer la forma que queremos. Por ejemplo, aquí, también, selecciono el punto del spline, el punto de la curva y los hago coincidentes. Entonces, acá tengo, por ejemplo, mi marco de malla, que consta de dos secciones circulares, semicírculos directos y dos guías con spline. Entonces, vamos a mallado mediante curvas, seleccionamos las curvas primarias, esta primera, agregamos una segunda y después vamos a curvas cruzadas. Seleccionamos la primera, agregamos una segunda curva y obtenemos la superficie, pues, compleja como la que hay en la figura. Realizando un modelo de sólido de esta forma, pienso que no es más complicado. Entonces, con superficies es mucho más sencillo realizar las formas o modelos complejos mediante superficies. Es una herramienta muy poderosa, en la cual nos ayuda a generar sólidos, como ya lo vengo diciendo, de una manera mucho más detallada y mucho más compleja. Otra forma de generar superficies es mediante cuatro puntos. Ustedes sabrán, por matemática, que para generar una superficie necesitamos un punto y una recta. O cuatro puntos en el espacio. Bueno, en realidad, con tres puntos en el espacio podríamos generar una superficie. Porque con dos puntos generamos una línea recta y un punto equidistante a esa línea se genera una superficie. Entonces, empezamos a generar una superficie en el espacio mediante coordenadas que nosotros a nuestro criterio lo colocamos. Y con ello, pues, vamos al menú, que está en la mano izquierda superior, insertar superficie y colocamos superficie de cuatro puntos. Entonces, unimos los cuatro puntos y generamos, pues, una superficie. Y en algunos casos puede servir, de repente, para poder hacer una etapa de una especie de superficie que tengamos. Otra manera de generar superficies es, por ejemplo, nosotros tenemos curvas cerradas. Entonces, ya podemos generar una curva cerrada y a partir de esa curva cerrada vamos a insertar superficie y colocamos plano limpiado. Entonces, se genera una superficie a partir de la curva cerrada. Y así podemos generar un montón de formas y después realizar la superficie encerrada dentro de esa curva. Otra de las herramientas disponibles dentro de esta plantilla es, por ejemplo, hacer unas transiciones. ¿Cómo? A ver, de la siguiente manera. Por ejemplo, acá, a mi criterio, estoy seleccionando una línea en el espacio. Igual que en SolidWorks, que hay una forma de hacer un croquis en 3D. Aquí también lo hay. Seleccionamos línea y empezamos a hacer clic en el espacio para hacer el punto de inicio. Y a partir de ese punto de inicio, me salen los ejes coordinados y yo voy acotándolos. Por ejemplo, acá en X le pongo más 50. O bueno, le pongo 50. Y acá, por ejemplo, en Z negativo le pongo menos 50. Entonces, empiezo a generar los croquis. O las curvas en 3D de la manera que yo quiero. Sin necesidad de utilizar un plano y generar un croquis. Por ejemplo, aquí estoy realizando 3 curvas de la forma más general posible que se puede decir. Estas 3 secciones les voy a hacer una transición. Entonces, vamos a la herramienta Transición y seleccionamos acá Curvas Conectadas. Empezamos a, de la lista, seleccionamos las 3 curvas y automáticamente se forma una transición con unas líneas que nosotros podemos moldear a nuestra necesidad. Podemos reducirla o aumentar la curvatura de las transiciones entre las secciones. Y entonces, como ven, podemos observar aquí la transición de secciones, que es muy interesante en superficie. Y de ahí podemos, hasta nosotros, darle un espesor. Como sería en 3D, pues, diré que en el método tradicional sería generando croquis en cada plano arbitrariamente definido. Y de ahí, hacer un barrio. Y mediante líneas, curvas. Pero se ve muy complejo. Entonces, con superficie más rápido. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, este spline en un plano arbitrario. Y una línea curva. Es lo que les decía. Podemos hacer un barrido también en superficies. De así de manera. Acá definimos simplemente una línea guía con una línea curva base, que es este spline generado. Y dentro de inicio, hay una línea que se llama barrido. Seleccionamos la sección que nosotros queremos desplazar. Y seleccionamos la curva guía. En este caso, se me hace la idea deforme. Lo que tenemos que hacer acá, dentro de los ajustes, pues, Por ejemplo, vamos a ver acá. Tenemos Método de orientación. Es el método de orientación que lo vamos a poner fijo. Entonces, como vemos acá, Se forma, pues, la curva de barrido. A partir de una curva, una sección y una curva guía. Entonces, acá hay un montón de herramientas que nos ayudan a realizar estas superficies. En este caso, para generar modelos muy complejos. Ok. Y posteriormente, nosotros podemos generarle el espesor. Vamos a la herramienta engrosada. Y le generamos el espesor de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, como ven, este tema de superficies es muy amplio. Y a la vez, ayuda bastante a generar numerosos modelos complejos. Así que, lo interesante acá de aprenderlo es ello. De poder desarrollar nuestros proyectos de modelos muy complejos. Por ejemplo, realizar un mouse, una botella, etc. Entonces, muchachos, espero que de guste. Compartan el video, ayudenme a seguir creciendo en el canal y poder generar más videos. Así que, nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chau.